¿Qué está pasando en el mundo? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mencionó que está colaborando con Polonia y Ucrania en la localización de los 18.000 niños que se llevaron de Ucrania, secuestrados por Rusia por el presidente Vladimir Putin. Considerado como un crimen de guerra, se giró orden de aprehensión a la jefa de derechos de la infancia de Rusia. Ucrania celebró esta decisión como histórica. Con esta sentencia que era el presidente de Rusia, se le acusa de graves delitos de guerra. Rusia dice que estos niños ucranianos son rusos, y por eso deben estar en Rusia. También son separados de las familias ucranianas y llevados a Rusia. Hasta donde llegará el presidente Vladimir Putin con estas acciones, le traerán graves consecuencias. La invasión que realiza en Ucrania produjo la destrucción de un país y trata de reaccionar guerras como si fueran suyas. Ahora la noticia es que se llevan a los niños de las zonas ocupadas a Rusia. ¿Cuál será su intención real? Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. 50 y vamos, como digo, por buen camino. Si lo comparamos con las cifras del IPCC, estamos por encima de esas cifras, lo cual está muy bien. Es necesario. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero a nivel mundial aumentaron en un 1%, pero nosotros el año pasado, a pesar de la crisis energética, hemos conseguido disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 2,5%. Pero por supuesto que todavía tenemos mucha tela por cortar. Hemos avanzado significativamente en muchas de las propuestas de 50 y 55, pero ahora tenemos que poner de acuerdo sobre las que quedan para seguir por el buen camino, como digo. Segunda cuestión que hemos debatido con el secretario general de las Naciones Unidas y después en una ronda adicional con los Estados Unidos fue Ucrania. Debate intenso, francamente positivo. Este es un tema que es muy importante para mí y es una cuestión de los niños ucranianos secuestrados. Es un recordatorio horrible de las eras más oscuras de nuestra historia, lo que está ocurriendo hoy. Niños a los que se secuestran, se cortan. Sabemos que es un crimen de guerra. 16.200 niños, que sepamos nosotros, a día de hoy han sido deportados. Solo 200 han podido volver a su país y estos actos criminales justifican plenamente la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Así, yo y el primer ministro Morawiecki, junto con los ucranianos, hemos lanzado una iniciativa para que esos niños secuestrados por Rusia vuelvan a Ucrania. Para ello vamos a organizar una conferencia. Estamos al principio de un trabajo y un proceso largo. Queremos que aumente la presión internacional y adoptar todas las medidas necesarias para saber cuál es el paradero de esos niños y queremos ayudar a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales relevantes para conseguir información mejor y más exhaustiva sobre los niños deportados a Rusia. Esto incluye también a los niños que después han sido adoptados o transferidos a orfanatos en Rusia. Quisiera dar las gracias al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por haber ofrecido el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas porque esos organismos tienen muchísima experiencia sobre cuestiones tan complicadas como esta. Vamos a seguir dando todo el apoyo que podamos a Ucrania. Esta semana mismo hemos desembolsado una franja de 1.500 millones de euros de ayuda financiera y con esto esperamos que Ucrania siga funcionando mientras se está defendiendo. Y una vez más vamos a aumentar nuestro apoyo militar a Ucrania. En este contexto me gustaría decir que agradezco el acuerdo del Consejo de Asuntos Exteriores de darle a Ucrania un millón de proyectiles en el próximo mes. Para conseguirlo tenemos que aumentar muchísimo nuestras capacidades de producción de munición en Europa. Hemos debatido cómo avanzar sobre esta cuestión lo antes posible. La Comisión va a presentar una propuesta de acto legislativo que permitirá aumentar la producción industrial de munición. Esto incluye, por ejemplo, y por eso se necesita la propuesta legislativa, el apoyo del presupuesto europeo de esta cuestión. Se trata de construir, expandir y ajustar las instalaciones de fabricación y de hacer que la cadena de abastecimiento de munición sea más rápida. Me gustaría destacar también el éxito de los corredores de solidaridad que permite a los ucranianos exportar cereales y otros productos agrícolas. aparte de la iniciativa de los cereales del Mar Negro hay una segunda iniciativa que es esta que ayuda a Ucrania a exportar sus cereales. En este contexto me gustaría decir que es importante también que nuestros agricultores de la Unión Europea tienen que enfrentarse a las consecuencias del mercado porque ahora llegan muchos cereales al mercado europeo y esto tiene un impacto en los precios. Por lo tanto, los países que están en primera línea que están ayudando más con los corredores de solidaridad no tienen que pagar los platos rotos y las desventajas. Hemos movilizado 56 millones de euros de la reserva agrícola pero esto no va a estar. Nos ha quedado muy claro hoy así que quisiera dar las gracias a Rumanía. Rumanía ha presentado una moción y ha sugerido que estudiemos si se puede aumentar esa cantidad para los agricultores de los países que están digamos en la frontera que son colindantes con Ucrania. Luego está la cuestión de la competitividad económica industrial. Es un tema amplísimo. La competencia internacional es muy fuerte. Hemos adoptado medidas importantes para mantener nuestra ventaja competitiva y esto en un periodo de tiempo muy breve. Todos ustedes conocen la ley norteamericana para la reducción de la inflación la IRA. Hemos estado debatiendo con nuestros socios americanos hemos debatido nuestras preocupaciones fundamentales por ejemplo los vehículos eléctricos. Ahora Estados Unidos está de acuerdo en que los fabricantes de vehículos europeos tengan acceso al mercado americano y a los beneficios fiscales igual que sus homólogos norteamericanos sino que se refiere a las materias primas críticas que se han obtenido procesado en la Unión Europea también se ha llegado al acuerdo de que se les va a dar el mismo trato que las que se obtienen y transforman en los Estados Unidos. para esta cuestión vamos a negociar un acuerdo específico y el tercer elemento sobre el que nos hemos puesto de acuerdo con los Estados Unidos es un diálogo de transparencia sobre los subsidios a la industria limpia tecnológica limpia esto es para conseguir que los mecanismos que hay en ambas partes del Atlántico se refuercen mutuamente y que no entren en competencia directa el uno con el otro. Nosotros queremos que nuestra industria tecnológica limpia también crezca y para eso tenemos que hacer todavía mucho trabajo en la Unión Europea. Esto precisamente es lo que quiere conseguir el Plan Industrial del Pacto Verde. Recordarán probablemente ustedes que en nuestra última reunión del Consejo Europeo los jefes de Estado apoyaron los pilares principales y los objetivos del Plan Industrial del Pacto Verde y por eso hace dos semanas la Comisión presentó las propuestas jurídicas concretas sobre todo la Ley Industrial Net Zero y la Ley sobre la Materia Prima Crítica. Así que estas propuestas legislativas están ahora en línea con las conclusiones de los jefes de Estado y de Gobierno y ahora son el Parlamento y el Consejo los que tienen que encontrar un acuerdo rápido sobre estas propuestas. Este es el paquete que probablemente conozcan ustedes para la industria tecnológica limpia pero por supuesto la competitividad es un tema que va mucho más allá. Si nos fijamos en las cuestiones generales tenemos que centrarnos en la competitividad de manera transversal y para eso hay que actuar en distintos frentes. Todo esto lo hemos debatido hoy durante muchas, muchas horas así digamos en unos fogonazos estos son los puntos más destacados. En primer lugar tenemos que mejorar nuestro mercado único es decir desmantelar los obstáculos que siguen persistiendo en nuestro mercado único. lo han oído ustedes muchas veces pero es importante también el profundizar en la unión de mercados de capital y completar la unión bancaria. Esta es una cuestión fundamental para movilizar mucha inversión privada que se necesita y tercera cuestión necesitamos también inversión pública a gran escala en infraestructura y en proyectos de vanguardia y para ello necesitamos... La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen mencionó que está colaborando con Polonia y Ucrania en la localización de los 18.000 niños que se llevaron de Ucrania secuestrados por Rusia por el presidente Vladimir Putin. Considerado como un crimen de guerra se giró orden de pensión a la jefa de derechos de la infancia de Rusia. Ucrania celebró esta decisión como histórica. Fallece Javier López Chabelo actor, comediante y presentador de la televisión en el programa Carusel Musical le dieron su nombre artístico. El presidente de Rusia se burla de la orden de aprehensión que emitió la Corte Penal Internacional. Los analistas mencionan que no le va a causar ningún problema a la orden de arresto a Vladimir Putin. Es algo tan difícil porque él se encuentra en guerra. ¿Qué tanto le afectará esta orden de arresto? No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.